hola buenas que tal como estáis bienvenidos a un nuevo capítulo de farming bien que os cuento que os cuento he estado haciendo algunas misiones por ejemplo la del algodón que visteis en el capítulo anterior he cortado tres árboles más que dio la casualidad que crecieron se hicieron grandes y aproveché y los corte y ahora voy a bueno mi idea pues era reunir algo de dinero y voy a comprar el cazo que hace los 5000 litros que sabemos que es un poco exagerado pero para quitarnos voy a quitar este lo voy a vender ahora mismo aquí no se puede venir voy a llevarle a la tienda lo vendo a la tienda y ya compro ese ese otro más grande y voy a vender la colza que tengo ahí que está 726 y veo que no está no se mueve de ese precio no sube ni baja y como quiero coger la una plantadora una plantadora para empezar a poner otro tipo de cultivos pues no voy a pensarme lo más y lo voy a vender vale vamos por partes primero el cazo retiramos sabéis que nos pagan un 20 por ciento más vendiéndolo en la tienda y bueno pues la diferencia ya os comenté que era él aparte del precio que es bastante grande el precio porque este son 1400 y éste son 4500 pero pero tiene 5000 litros de capacidad es un poco exagerado pero bueno yo hubiese puesto unos 3000 y hubiese puesto 3000 en precio y 3000 en capacidad en fin le voy a comprar que es que está escalado no lo siguiente a ver es que es una pasada esto a ver cómo es a ver si realmente coge los 5000 si es un poco más grande se ve que es un poco más grande por lo tanto es buenas señales por lo menos lo han escalado un poco mejor si lo veis no tiene mucha anchura y aquí siguen mis 10 litros de semillas vale pues no me parece tan exagerado ya el tema de que pueda con 5000 eh sigue siendo mucho pero que por lo menos han tenido la decencia de escalarlo de escalar el cazo con respecto al al original y así no perdemos el realismo tanto realismo en el hecho de tener que coger el el material o o o en este caso el el grano de aquí vamos a ver dolza mira mira si que tiene si que tiene que si voy a poner el contrapeso porque si no no puedo voy a poner el contrapeso que si no ahí está o no se tira eh tira del tractor contrapeso atrás tanto en ruedas como en el tripuntal y se nota, se nota se nota que llevamos casi 5000 litros vale pues oye así se hace menos pesado el tener que recoger en este caso el en este caso el de la colza a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ponerlo bien hemos echado en dos cazados lo que en en diez cazados claro eso pues al final gusta, gusta porque gusta hacer esto pero no no tanto no se puede hacer aquí porque pues donde se va a poder hacer si no es en el ron ya empezamos ya empezamos bueno que pasa con las gallinas las gallinas pues eh como bien habéis comentado algunos me habéis comentado algunos todo este bug que tiene está ya en los foros lo saben los de Gian y lo van a solucionar con el con el parche 1-2 que supuestamente va a llegar ahora a finales de diciembre supuestamente finales de diciembre lo antes posible porque y así arreglen así arreglen la cantidad de errores que hay hay muchos errores eh incluso el mapa este tiene errores el arcusín el de recoger las pacas cuadradas tiene errores más que errores warning hablando de errores igual este tiene errores no cacazo me refiero vale pues voy a seguir eh haciendo todo esto e iré a venderlo a ver si mientras me salen las habas de soja del campo 18 el campo 19 me creció la mitad del campo como lo veis al fondo está una mitad así otra mitad con aquí y esto de que no se pueda relacionar aquí por qué bueno y cuando este lo tenga volvemos vale ahora aparte pues que tiene que ya tengo huevos señores y señoras ya tengo huevos ya les ha dado por poner huevos venga, por fin como veis este gallo sigue sin poner como tiene que ser me ha salido o ha crecido una gallina nueva hemos pasado de 3.24 a 3.25 y ha bajado la reproducción en 15 minutos y huevos pues ahora os lo digo pero aquí sale una los huevos que había en esa caja y ahora pues se conoce que como acabo de arrancar el juego no sea todavía actualizado sí, actualizado bueno, como sabéis adelante el tiempo porque ya hice varias misiones vendí, como os he contado unos árboles y me ha salido pues ahí la colza no, las habas de soja perdón habas de soja las vamos a ir a recoger ahora mismo las vamos a ir a recoger ahora mismo y para seguir avanzando todo esto ya empezamos a tener positivo en nuestra cuenta y una vez una vez que coseche esto voy a buscar ya la plantadora voy a ir a comprar una plantadora que va a ser la la lanken la lanken de 6 metros vale tengo dinero para ello ya así que habrá que aprovechar ¿no? tendré que buscar me parece que eran 32.000 la sembradora bueno, ahora lo vemos bien 32.000 la sembradora y tengo que buscar el dinero que me haga falta para cuando haya que cosechar eso lo que siembre tener dinero para comprar el cabezal para esta cosechadora la primera me parece que es la maíz o sea que lo primero que va a caer va a ser el maíz así que hay que contaros más nada más que voy a pasar como siempre hago esto a cámara rápida y cuando vaya a comprar la cosechadora pues esto la sembradora la plantadora vuelvo ¿vale? venga hasta ahora bien vamos a hacer en lo que llega la cosechadora y da la vuelta para poderle descargar que tiene una tolva llena no se si me llevará al final pero bueno si das la vuelta pues eso que nos llevamos os voy a enseñar lo de las gallinas las gallinas como veis el gallo pues hace referencia a lo mismo que las gallinas es información lo tenemos que tomar así no es que ponga huevos sale la información de los litros de huevos que han puesto en esa caja que os he enseñado anteriormente en este caso son no 5 huevos sino 5000 litros en huevos ¿vale? esa es la referencia que tiene porque luego a la hora de venderla vender los huevos a ver están por aquí aquí están pues si os fijáis la zona de venta es pues prácticamente todos los puntos de venta y el precio es a los 1000 litros de huevos ¿vale? ¿Parece exagerado? pues no lo sé hasta qué punto la producción es alta llevamos llevamos bastante llevamos bastante con el tema de los huevos y la verdad que de momento no han producido un duro es verdad que no consumen nada vamos a descargar estas amas de soja he puesto el trabajador a la cosechadora porque se me va a meter la noche y luego si no no puedo no se ve lo que queréis que os diga no se ve vale está fijaros en un segundo se ha escurecido más voy a echar cal le he ido a por cal porque pide el campo cal pero 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 antes de echarlo me voy a ir un momento no no me voy a ningún sitio o si me voy me voy en un momento a por la sembradora antes de que se haga más tarde estoy hasta por dejarlo para después de hasta pasar el día fijaros lo que os digo porque no voy a ver no voy a ver he hecho la cal así lo voy a hacer así lo voy a hacer porque si no luego me quemo los ojos en la pantalla lo he ordenado y no no puede ser no puede ser la cal sí que la puedo ir echando que eso no no me influye incluso la primera capa de abono encima del encima de la cal que eso se verá bien y mientras vamos avanzando con mientras voy avanzando con con el trabajador y esa cosechadora una cosa os quería también comentar que es que lo he visto de casualidad y es la siguiente a ver a ver a ver donde está aquí aquí está fijaros la gris en combi block gol 3 metros y el armazón de 8 3 30 están con el mantenimiento a cero qué significa esto pues que en teoría están rotas y qué queréis que os diga me parece muy bien me parece muy bien que tengan que tener un mantenimiento pero otra cosa es que se me han roto con 6 horas de trabajo esto hay que pulirlo señores dejían que pulirlo que la bregal por ejemplo con 2 horas de trabajo tenga un 56% no sé no sé no sé esto no me gusta no me gusta y el caso es que funciona el caso es que funciona lo único que se para son los vehículos son los vehículos que eso es lo único que se para si se estropea que me parece muy bien pero las herramientas o sugiero que lleven otro tipo de otro tipo de mecanismo incluso el anterior bueno otro error más no os preocupéis se estropean pero funcionan la que yo si quiero puedo ponerme a a sembrar o a arar en este caso a pasar su isolador funciona vale pues voy a seguir avanzando esto y ahora en rotejo vuelvo vale hasta ahora bien pues he pasado la noche como habéis visto pasar la noche pues me ha crecido esta parte del campo 19 que nos vamos a ponerlo a cosechar aunque no esté el resto porque como veis va a ver va a llover va a llover esto sigue seguimos avanzando y esta vez el que voy a poner el trabajador es al al tractor y yo voy a cosechar aquello esto que os he dicho y mientras el trabajador se va a ir pasando el subsolador al al campo 18 vale como habéis visto he vendido he vendido las amas de soja que me han dado 15.000 y pico estaba bien pagado a 936 me parece que era y y estaba en negativo si porque había devuelto había devuelto el dinero que tenía en positivo para pagar menos intereses que vale nos hemos ahorrado en tenerlo en en haber devuelto todo el positivo me ha ahorrado con respecto si lo tuviese 213 euros no es mucho pero algo es ¿no? algo es en las condiciones en las que estoy es mucho y ahora lo que hago es pedirlo otra vez pedirlo otra vez para tener la referencia del dinero que tengo en en efectivo bien mientras que este pasa su solador por aquí ahí está yo voy cosechando eso y luego nos vamos a por la sembradora voy a cosechar ya pues lo repito porque va a llover va a llover otra cosita otra cosita ya tenemos como veis cada vez van teniendo más litros esto va avanzando ahora sí que va avanzando no sé si bien o mal pero va avanzando vuelvo a tener una gallina más porque hemos pasado de 25 a 26 ¿no? pero no ha bajado la tasa de reproducción la tasa de reproducción se ha quedado en 9,45 tendrá que ser así no lo sé como mirad la cosechadora como se mete en el remoto vale y eso esto parece que va cogiendo otro color vamos avanzando ahora sí que puedo decir que este es el capítulo del avance es más yo creo que lo voy a llamar así ¿eh? o no a ver que sal que paja que la paja viene muy bien se gana bastante dinero con la paja por desgracia más que con con el grano pero bueno ese error nada tampoco le damos importancia ¿verdad? yo creo que deberían de bajar el volumen para evitar eso ese ese error deberían de bajar el volumen de que cantidad que de paja que da porque los precios yo creo que están tan bien podemos decir que están bien pero se recogen muchísima paja eso es lo que hace que que subamos subamos el tema bueno pues voy a recoger estas cebadas como os he dicho mientras que aquí él trabaja y seguimos avanzando esto está a punto de esta vena también está a un estado y ahora volvemos chao mira si me ha salido la mala hierba en este campo en el campo entero no me lo puedo ni creer bueno aquí me ha pillado solo tendré que pasarlo en el campo entero que va que va solo en el medio campo y aquí me ha salido espero que no porque si no no aquí aquí tampoco ay madre mía ya empezamos y aquí tampoco menos mal pero aquí aquí sí aquí sí que hay mala hierba donde he cosechado hay mala hierba a ver vamos a verlo por el mapa este producto ahí necesita bien 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 pues ha salido la mala hierba en un poquito más de la mitad del campo joder esto es impresionante de verdad que vale esto esto es esto es esto es esto sí que está mal o sea que solo sale por la mitad para arriba y la mitad para abajo no encima me fastidia justo cuando estoy cosechando justo cuando estoy cosechando me fastidia esto no tiene ni pies ni cabeza hay cosas que no que no que no que no venga vamos a seguir porque eso ya no lo puedo quitar eso ya no lo puedo quitar de ahí bueno creo que voy a despedir de aquí el capítulo creo que os he enseñado ya hoy muchas cosas muchos detalles como esta última cagada de la mala hierba espero que os haya gustado como siempre un saludo hasta el próximo capítulo amores